Juliana Pazanina, más conocido como Tupacatari, nació en Ayoayo, provincia de Cicacique, virreinato del Perú, en 1750, y falleció en La Paz el 15 de noviembre de 1781. Fue un indígena aymara que lideró una de las rebeliones más extensas contra el Imperio Español en el Alto Perú, junto a su esposa, Bartolina Ciza y su hermana menor, Gregoria Paza. Fue sacristán y panadero antes de iniciar su rebelión, adoptó el seudónimo de Tupacatari en homenaje al cacique e inca rebelde Tupac Amaru II, que se levantó en Cusco, y Tomás Catari, cacique de Chayenta. Como parte del levantamiento, Tupacatari formó un ejército de 40.000 hombres y cercó dos veces por tres meses a la ciudad de La Paz en 1781, pero los dos intentos terminaron en fracaso, por maniobras políticas y militares de los españoles, así como alianzas con líderes indígenas contrarios a Tupacatari. Fue apresado al ser traicionado por uno de sus colaboradores, y una vez juzgado por las autoridades españolas, fue condenado a muerte y ejecutado en Las Peñas el 15 de noviembre de 1781. Tras cortarle la lengua para que nadie escuchara sus últimas palabras, cruciales como mensaje a un pueblo de traición oral, se le condenó a morir descuartizado por caballos que tiraban en direcciones opuestas. Idéntica suerte corrieron sus inmediatos seguidores, incluida su esposa Bartolina Siza y su hermana Gregoria Paza.